En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin Simple, conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al universo. Jueves 21 de junio del 2018 Tenemos el día del mago autoexistente Con el tono 4, numerología maya, los cuatro puntos, definimos Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del mono Fluir con la vida, no perdernos en la ilusión Reír, jugar, sanar nuestro niño, nuestra niña interior herida Y lo hacemos a través de la energía del mago Ish Viviendo el momento presente, el aquí y ahora Siendo atemporales, practicando la integridad El mago Ish, es el sello maya, número 14 En la cosmovisión maya son los chamanes, son las chamanas Son esos seres que han despertado Conocen la luz Conocen la oscuridad Viven el aquí y ahora Saben que es el único momento Y es en donde vemos la magia de la vida El mago sabe Que el pasado Y el futuro Son construcciones mentales El único momento es el aquí y ahora Somos el momento El mago Actúa con integridad Hoy es un excelente día para practicar la integridad Si te ves en una situación donde tu integridad se ve puesta a prueba Hacer lo correcto aunque nadie nos vea En sombra El mago puede buscar reconocimiento Aprobación Poder Control Hay magos de luz y hay magos de sombra Y a menudo nos podemos perder en este camino A menudo nos podemos sentir especiales Más espirituales Más avanzados Etcétera Si has participado en algún tipo de evento Supuestamente espiritual Y te das cuenta que los líderes De alguna manera se separan Se sienten especiales Se visten especial Etcétera Solamente se demuestra el nivel de inconsciencia La gente La gente trabaja por dinero Y muere por reconocimiento La mayoría de las personas buscamos reconocimiento El ego La personalidad que la mente crea Con la cual nos identificamos Queremos sentirnos especiales El mago actúa De una manera ritual De una manera humilde De una manera consciente Hace lo correcto No necesita que le aplaudan Sabe que es un visitante En este plano Y que eventualmente Vamos a regresar Lo único que nos llevamos Es el nivel de conciencia Evitar controlar a los demás Decirles qué hacer Esto solamente es información No pretendo decirle a la gente Cómo vivir su vida Tomen lo que les resuene Y lo que no suéltelo Para mí ha sido de gran ayuda Para ayudarme a ser más consciente La tierra es un espectáculo de inconsciencia Lo estamos viendo Qué es lo que está pasando ahora Por ejemplo con Estados Unidos Lo que acaban de poner Separar a los niños De las madres ¿Qué pasa? Pura inconsciencia Puros egos Sintiéndonos superiores Yo soy el líder Y yo digo lo que se tiene que hacer ¿Qué va a pasar Cuando pasemos al otro plano? Todo lo que hicimos aquí Va a tener que ver Y luego Por inconscientes Vamos a regresar Y luego vamos a experimentar Lo que le hicimos a los demás Así es Y si no lo crees Adelante ¿No? El tono 4 En numerología maya Los cuatro puntos Can en maya autoexistente Es la vibración Para definir Para dar forma Son las bases Un excelente día Para definir ciertas situaciones Es fácil posponer Postergar Autoengañarnos Quizás cerrar ciclos Todavía nos cuesta La mayoría Lo vemos como pérdida Es liberación Libérate Aprende a estar bien Contigo mismo Contigo misma Aprende a estar bien sola Solos Así vamos a poder estar bien Con los demás La mayoría de las relaciones Están basadas en Codependencia Necesidad Prestar atención A nuestras bases Y son sólidas Nuestros valores A menudo Buscamos personas Con mismos gustos Buscar personas Con altos valores Compartir Cuando Compartimos con personas De un nivel de conciencia Mayor Elevamos nuestro nivel De conciencia Nos guía El perro El sello maya Número 10 El perro Aquí los tenemos ¿Verdad? Aquí está Ven chiquito Ven Mija Está dormida La salga El verdadero amor Incondicional La lealtad Aquí siempre La van a ver A ella O sea Su vida La está pasando Al lado mío Qué mayor honor Acompañándome O sea Yo no le digo Ella quiere a ella La verdadera lealtad Es hacia nosotros La mayoría De las personas No somos leales A nuestro camino Seguimos lo que hace La mayoría Como Es lo normal Decimos No Pues es lo correcto Tanta gente No puede estar equivocada No Sí Una vez Su maestro Compartó Quieres hacer Lo correcto Fíjate Lo que la mayoría De la gente Hace Y haz lo opuesto Y en ese tiempo No entendía Lo normal No es lo correcto Viene de la norma De la mayoría A menudo A menudo Estar bien Estar bien Estar bien Con nosotros Y esto Me tomó Muchísimos Años Hasta hace Unos años Hasta hace Cuatro Cinco años Aprendí Estar bien Conmigo Mismo Estaba en relación En relación Y buscando Personas Y pensando Mi alma Gemela Y estaba ¿Dónde estará? Y ahora sí Voy a ser feliz Y juntos Y todo Y qué lindo Si encuentras Alguien Pero hasta que No aprendamos Estar bien Cualquier relación Se va a basar En la necesidad En alguien Que me Cumpla Mis expectativas Mis necesidades Que me diga Así a todo Que me haga feliz No podemos Hacer feliz A los demás Y que nadie Nos puede hacer feliz La felicidad Es una decisión Personal Y tiene que ver Con tus pensamientos El dinero ayuda Pero conozco Mucha gente Con mucho dinero Que no es feliz Porque es una decisión Personal Sé leal A tu camino Los compañeros De camino Cada vez Se acercan más A través De estas herramientas Del internet Podemos comunicarnos Personas que Vibramos Similar Yo Esta es mi manera De compartir Realmente No comparto Con nadie Con los perritos Paso mucho Mucho tiempo solo Mucha gente Hasta como que Se le hace muy raro Hasta como que Que le pasa Pero prefiero Estar solo A pasar tiempo Con personas Que no vivo En verdad Antes si necesitaba Como la compañía Ahora no Ahora valoro Mucho mi tiempo Por eso Me es de gran ayuda Para mi compartir Porque es como Que estoy platicando Con alguien Y ya suelto todo Y ya todo el día Estoy bien A menudo Queremos eso Una amistad Que nos escuche Y eso Y gente que habla Y habla Has conocido gente Que habla Y habla Y habla Y no se calla Por eso Les cuesta Estar solos Pero aprender Ser leales A nuestro camino Y aprender A poner límites Porque El amor Incondicional No significa Soportar abusos Así nos han enseñado No es que Se amas Incondicionalmente Casi te pones Como tapete Para que te pisen Y eso ¿Verdad? Eso no es Aprende a poner límites Y separarte De personas O relaciones Tóxicas Quierete Amate El amor Empieza Con uno Y una persona Que ama No lastima Pero no se Deja lastimar Si has estado En algún tipo De relación Enfermiza Codependiente Abusiva Es porque Lo has permitido En el cuarto Peldaño De la onda Encantada Del mono De la trecena Del mono Trece días Que se nos ha Invitado A jugar Reír No tomarnos La vida Tan en serio Pueden suceder Situaciones Inesperadas Que interesante Que en esta onda Trump De repente Sale con esto Si ya se veía La tendencia Pero Encarcelar Niños Bebés Bueno Pero también Que el odio No nos consuma ¿Verdad? Porque veo Muchas personas Y así me pasaba Anteriormente ¿Cómo pudo? Y el odio Y nada más Alimentamos Más Si estás pasando Alguna situación Densa Trata de ver El lado Ríete De alguna manera No digo Que nos ríamos De esto Para nada Pero estás En una situación Como les dije De repente Se arregló Lo del canal De YouTube Pero de repente No podía entrar Y salía la imagen De un mono Y esto Y bueno Varias cositas Que suceden Pero el siendo Más conscientes Cuando sucede Alguien escribió Y me compartió Que fue a un lugar Y comenzaron a pasar Una serie de situaciones Donde se comenzó Mucha burocracia Ya ven Y comenzó a hacerse Bien denso Pero se acordó Porque es fácil Que nos salgamos Del centro Entonces a lo mejor Si te acuerdas Dices Ay es que es la onda Del mono Sé que mucha gente No cree nada De esto Y está bien Pero La tendencia energética Es esa Entonces ya a lo mejor Ya no me pierdo Porque digo Bueno es así Ya a lo mejor Esa vocecita Ya sé que no tome Las cosas tan en serio Porque si nos perdemos La energía hace que se vuelva Todo más densa Para que aprendamos Es como cuando te levantas En la mañana Y te pegas Y ahora ya estás De mal humor Si ya empiezas así Se comienzan a dar Una serie de situaciones Donde cada vez Se hace peor Pero no nos damos cuenta Entonces ser más conscientes Somos muy inconscientes Reír, jugar Y sanar las heridas De la infancia Quizá puedes Estos 13 días Salir situaciones Donde esas heridas Van a salir a flote Reconocer Perdonar Aceptar Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de las tendencias En tu dualidad Cómo integrarlas Conocer tu propósito Dones Desafíos A través de un legado Una sabiduría ancestral Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Si deseas Aprender más Acerca del sol Quien te interesa Te llama la atención Te gustaría Compartir más Explicárselo a personas Estoy llevando un curso Solquín Vía Skype Este domingo 24 de junio De 11 de la mañana A 3 de la tarde A 2 de la tarde Son 3 horas Vía Skype Y podemos compartir Si te interesa Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Gratitud infinita Por su atención Los reconozco Valoro Y respeto Luz Amor Paz Y sobre todo Entendimiento en el camino En la queixo Ayung Hunapku Eva Maya Mi Maho trophy Y sobre todo Luz Entendimiento en el camino En el camino Dele Y sobre todo La mejor